Hoy hemos tenido el placer de recibir aquí en el Salón de Reciaciones al alumnado de Navarro Villoslada que han llevado adelante un proyecto de aprendizaje y servicio muy interesante titulado Píldoras TIC y que va a permitir a la ciudadanía de Pamplona poder acceder a herramientas informáticas sobre todo porque han conseguido hacer un trabajo que rompe de alguna manera la brecha digital. Lo que hemos visto es que entre la población hay bastantes personas que no tienen conocimiento sobre las TIC entonces lo que buscamos es combatir de alguna manera contra esta falta de conocimiento. Se muestran todas las áreas que cubrimos con los vídeos y pues son de muy sencillo acceso simplemente escaneando un QR con la cámara del móvil y pues es de muy fácil acceso para todos y todas. Hola a todos y os vengo a presentar sobre un vídeo como recetar nuestro Chromebook. Os voy a hablar sobre cómo buscar en internet mejor con diversos comandos. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!